Hola a todos, me alegro de estar en contacto con vosotros de nuevo. Durante estos días he pensado cómo desde nuestra educación física podemos cambiar la sociedad y cómo podemos facilitar y ayudar estos difíciles momentos en los que tenemos que estar en casa. Para ello he generado nuestro, o he adaptado nuestro Apadrina Un Sedentario y he creado Apadrina Un Sedentario 15 días en casa. Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es buscar a gente de nuestra casa que quiera participar en el reto. Todos los días tendremos que realizar ejercicio físico durante media hora. Los recursos os los pongo yo. Os pasaré circuitos en vuestros grupos de Teams, circuitos para realizar en casa con material que todos y todas podéis tener en casa. Vídeos de YouTube en los cuales podréis hacer ejercicios de zumba, de baile, etc. Y diferentes tipos de actividades que podemos realizar y que podemos completar durante estos 30 minutos diarios. Los pasos son muy sencillos. Si yo quiero participar en este Apadrina Un Sedentario durante 15 días en casa, tengo que rellenar una encuesta. Importante, esa encuesta la rellena la persona sedentaria, entre comillas. Pueden ser sedentarios o no, pero la persona que colabora con nosotros. Bien, a partir de ahí tendréis que empezar a realizar ejercicio físico. A los 15 días, alumnos y alumnas lo que tenéis que hacer es evidencia de ello, pues a través de un collage, a través de una entrevista, a través de vídeos cortitos y me los vais montando como vosotros queráis. Además de ello, me gustaría trabajar sobre todo las emociones. Yo creo que en estos días muchos estamos teniendo problemas, sobre todo porque no somos capaces de identificar nuestras emociones. La mejor manera de solucionar y de gestionar dichas emociones es ponerles un nombre. Para ello, os voy a compartir el mundo de las emociones de Punset. Aquellos que tengan el libro cuaderno de segundo este año lo comprenderán. Son diferentes mundos en los que aparecen muchísimas emociones. La idea es que todos los días al final de ese entrenamiento apuntéis, grabéis, como veáis, como os habéis sentido. Quizás será interesante que lo apuntéis al inicio y al final. ¿Cómo me siento al principio? ¿Cómo me siento al final del ejercicio? ¿Cómo me siento el día 1? ¿Cómo me siento el día 15? Desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, establece la definición de salud como estado de bienestar físico, psíquico, social, emocional. Intentemos que estos días sean días llevaderos. Y yo creo que unirse a la padrina o sedentario puede ser la mejor manera para pasar un buen rato con mi gente, con mi familia. Realizar ejercicio físico porque estamos todos manteniendo vidas bastante sedentarias al no poder salir de casa. Intentar despejar nuestra mente y poder volver rápido a la normalidad. Ojalá no tuviera que hacer esto y que esta padrina o sedentario sea el de siempre, pero bueno, espero que dentro de poco podáis uniros a la padrina o sedentario de verdad y poder disfrutar del ejercicio físico al aire libre. Muchas gracias, espero que cuantos más sean mejor. Y recordar, esto como siempre es un punto de la nota. Está abierto a todo el alumnado. Independientemente de que haya algunos que ya les haya dicho la nota, yo si recibo esta padrina o sedentario, lo subo. Muchas gracias por participar y un abrazo, muchos ánimos a todos. Os quiero. Chao.